Hola, queridos amigos que seguís las redes sociales de la 2. Soy Miquel Silvestre y dirige y produzco ese programa de viajes en moto por el mundo que se llama Diarum Nómada y que se suele emitir los domingos por la tarde. Como veis, me encuentro confinado, aislado, como muchos de vosotros. Y para nadie es un plato de gusto. Yo, desde luego, para mí no lo es porque a mí me gusta viajar, me gusta montar en moto, me gusta la sensación de libertad que eso me produce, pero asumo estas restricciones a mi libertad de circulación y de movimientos por las necesidades que todos tenemos de salir cuanto antes de esta epidemia. A nadie le gusta, tengo a mis kilos que suben por las paredes, pero esto es lo que todos debemos hacer. Así que, sé responsable, quédate en casa y sal lo mínimo imprescindible para vender las necesidades básicas de tu familia. Aparte de eso, puedes hacer como hago yo, aprovechar este periodo de aislamiento para terminar aquellos libros que aparcaste y para dedicar un poco más de tiempo a tus hijos que, la verdad, ahora mismo están los míos que suben por las paredes, pero nos esforzamos para que ellos hagan como en aquella película de la vida es bella, pensar que están de vacaciones. La situación es complicada, es grave y es incómoda para todos vosotros, pero estoy convencido en que saldremos de esta. Estoy convencido en que como nación, como pueblo, como sociedad, cumpliremos con nuestra obligación y entre todos conseguiremos que esto sea simplemente un mal recuerdo. Hasta ese momento va a ser un poco complicado, vamos a tener que sufrir algo y lo único que puedo pediros a todos es contención, responsabilidad y animaros mucho, animaros porque esto no va a ser fácil para nadie. Pero aquí estamos, en esta encrucijada y esto me permite hablaros un poco de cómo veo yo el mundo, porque a veces, ahora que nos han restringido la libertad de circulación y de movimientos, que muchas veces pensamos que esto nos corresponde como derecho fundamental porque somos nosotros, esto es igual que cuando yo viajo por ahí fuera a África o Asia y aparece los grifos que nosotros tenemos, le damos y sale agua potable todo lo que queramos o que le das un interruptor y se enciende la luz y que nosotros pensamos que esto es lo más normal del mundo y no lo es. Muchas veces es un milagro que se han tenido que currar generaciones enteras para que nosotros disfrutemos de ello. Entonces nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos hemos trabajado mucho para tener este sistema de libertades, este sistema de prosperidad y de confort y ahora mismo está en cuestión y corresponde a esta generación dar de nuevo el dedo de pecho y restaurar nuestro sistema de libertades y de prosperidad. Así que nos toca currar y nos toca sanificarnos. Pero bueno, pensando en lo que será el futuro, veamos más allá, cuando esto pase y sea nada más que un mal recuerdo, pues a mí se me ocurren cinco rutas que proponeros, cinco rutas que se pueden hacer en motos, se pueden hacer también en coche o incluso en bicicleta, ¿no? Pero son cinco rutas overland por carreteras que creo que cualquier viajero español podría realizar y unas son más cercanas y otras más lejanas. Empezaremos por el OVNI, sería el top five, ¿no? El viaje mítico para cualquiera que le guste viajar en moto o en autocaravana o en coche, que sería el viaje a cabo norte, que lo vimos en la temporada carreteras extremas, que es el viaje a través de la península escandinava, por Noruega, por los fiordos, llegar hasta el punto más septentrional de Europa al cual se puede llegar en vehículo rodado, que es Nord Cap, cabo norte. No es el punto más al norte del continente, porque ahí todavía un punto más al norte continental, pero a ese no se puede llegar por carreteras. Después hay otra ruta que a mí me parece fabulosa, que es la Transfagrasán en Rumanía. Los que tengan la oportunidad de cruzar los Balcánes y hacia esta parte de Europa oriental descubrirán otra Europa diferente, con mucho sabor, con mucha tradición todavía, que ha sabido salvaguardar su tintoresquismo. Y desde luego la ruta Transfagrasán, que es una carretera militar que se construyó por Ceuchescu durante el periodo comunista y que atraviesa o recorre el Cáucaso, pues los Cárpatos, pues esa ruta que muchas veces está encerrada en invierno es también absolutamente maravillosa, por todo el sabor que la rodea. El top 3 sería para la carretera del Estelvio, la carretera del Estelvio que espero que no muy tarde veáis en Diario de Nómada, es una carretera que se encuentra en los Alpes italianos y es absolutamente maravillosa también porque los Alpes es el gran pulmón natural de Europa. Es siempre una maravilla recorrerlos, desde luego quien tenga la oportunidad de viajar hasta los Alpes, ya sean los Alpes franceses, los Alpes austriacos o los Alpes italianos, pues se va a encontrar ahí con un paisaje, una escenografía natural, algo extraordinario. Y el Estelvio, pues es una de esas carreteras míticas, hay otras como los Gopner, pero el Estelvio, al estar en Italia, pues tiene un sabor diferente, entonces los italianos son más como nosotros y los italianos del norte, los italianos de esa zona, son curiosos porque es como una Italia austriaca, es decir, se mantiene ese espíritu germánico, pero al mismo tiempo comen pasta, cocinan con aceite de oliva y beben vino pinto. Después vamos a centrarnos en algunas rutas más cercanas. Yo, por ejemplo, creo que un top 2 sería hacerse la carretera que cruza el Atlas en Marruecos. Creo que Marruecos es un gran país, lo hemos recorrido varias veces, también lo vimos en carreteras extremas. Marruecos es un país muy cercano, es un país seguro, es un país con mucha amabilidad y mucha espiritualidad para el viajero. Cuanto más al sur vamos, más espiritualidad vamos a encontrar. Y desde luego es un país que yo recomiendo encarecidamente, porque creo que los marroquíes, que a veces nos juzgamos de una forma quizás demasiado dura, nos van a sorprender cuando los conozcamos en su lugar, cuando vayamos a Marruecos y descubramos sus culturas, sus costumbres, sus paisajes. Es un país absolutamente espectacular. Es una de las grandes aventuras que se puede hacer recorrer esa cadena montañosa, esa cordillera, porque hay pasos que van por pistas sin asfaltar y después hay pasos por carreteras completamente asfaltadas, con lo cual cualquier vehículo podría ir. Y después un top one o un top five, según de cómo empecemos la lista, pues sería algo más cercano en España, como por ejemplo el puerto de Canencia, para los que no se puede ir tan lejos, ¿no? A pocos kilómetros de Madrid nos encontramos con una carretera maravillosa que sube un gran puerto y echaremos ahí la mañana y podremos volver a casa a comer o podremos comer en alguno de los pueblos de la Sierra Madrileña y habremos pasado un día estupendo cuando todo esto termine, que es lo que deseo para todos vosotros que termine la cuarentena, el confinamiento y el aislamiento cuanto antes y que recuperemos nuestras vidas. Un saludo, la aventura es la aventura y al que no le guste, que no venga. Very good, my friend.